La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ni por la mente me había pasado Yo ni sabía que tenía esto en el bulto Esto el Señor me lo permitió compartir un martes con los hermanos de New Jersey Hace como tres meses atrás Y hasta donde yo sabía, esto estaba en mi oficina, en el sótano de mi casa Porque yo pongo todos mis apuntes en un folder y los guardo allí Pero de repente lo veo allí, al lado del bulto, en el escritorio Santo Jehová, entonces tú quieres que hablemos de esto hoy Entonces vamos a dar lo que Dios dijo Les confieso que preparación ninguna Pero del cielo viene la palabra Y rogamos al Señor que en su misericordia nos hable Y que el primero que le hable sea a mí Porque el primero que necesita ser ministrado en esta noche soy yo Padre, glorifícate Es lo único que puedo decir Abre tu Biblia en el libro de Filipenses en el capítulo 4 Y aunque la semana pasada Ministramos acerca de una parte de esta porción Hoy estaremos ministrando en algo Que si tiene mucho que ver No es igual Filipenses capítulo 4 Comenzamos con el versículo 1 El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos Una iglesia que él amaba pero mucho Y les dice así Así que hermanos míos Amados y deseados Gozo y corona mía Estad así firmes en el Señor amados Ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor Asimismo te ruego también a ti Compañero fiel Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio Con Clemente también y los demás colaboradores míos Cuyos nombres están en el libro de la vida Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo Regocijaos Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego Con acción de gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Por lo demás hermanos Este es el versículo que nos concierne en esta noche Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo digno de alabanza En esto pensad Lo que aprendisteis y recibisteis y oisteis y visteis en mi Esto haced Y el Dios de paz Estará Con vosotros El versículo que nos atañe hoy Versículo 8 Todo Por lo demás hermanos Todo lo que es Verdadero Todo lo que es honesto Todo lo que es justo Todo lo que es puro Todo lo que es amable Todo lo que es de buen nombre Todo aquello en que hay virtud alguna Todo aquello en que sea digno de alabanza En esto Pensad Todos nosotros mis amados Nos encontramos en situaciones que de verdad De verdad De verdad Usted no se las buscó Porque como dicen por ahí Las malas noticias vienen solitas Usted ha querido hacer bien Y de repente la intención La intención se toma como si fuera mal Usted no Ni por la mente le pasó Hacer algo en contra de nadie Al contrario Usted quería ayudar a esa persona Y hace lo que hace con todo el amor Pero se recibe como si usted estuviera haciendo mal ¿Le ha pasado? O no es a mi que me pasó eso A mi es el único que le ha pasado Y cuando usted se encuentra en esa situación Mire usted puede hacer lo que usted quiera Tratando de arreglarla Y no importa como usted se presente No importa las excusas No importa las veces Porque ya la intención que se tomó Aún sin ser la real Fue que usted tenía otra intención Y tremendo problema Porque no encuentra usted como salir de él Alguien una vez me vio acá Y En aquellos tiempos nos hacían Algunos de nosotros pararnos acá Estábamos siempre adelante Y usted sabe como pastor Usted siempre estaba vigilando Usted me ve allí Pero yo siempre estoy Y no estoy mirándolo a ustedes Estoy mirando como está Y más yo que soy un guardia viejo Entonces estoy mirando A ver si hay orden Y cosas afuera Usted sabe Y la persona Al salir Al terminarse el culto Pues yo estaba ahí Yo salí y me fui Al otro día Llaman a mi casa Y dicen que yo la miré Y que como yo debía De haberla llevado a su casa Salí corriendo Cuando de verdad De verdad Mi amado Yo ni siquiera Vi a la persona Pero tremendo problema Porque por más que quise decirle Pero yo no te vi No usted me vio Me miró de cara Me miró directo a la cara Y salió corriendo Y por más que usted Trate de arreglarlo Lo que parece Son excusas viejas Y usted no sabe Por qué está en el problema Pero usted no tiene Más nada que hacer Que enfrentarlo Ya estamos aquí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir Ese tipo de cosas Mis amados Se prestan a muchas opiniones Se prestan a mucho pensar Se prestan a mucho decir Y lo peor es Que se presta mucho chisme Y muchas veces Decimos cosas de alguien Que ni siquiera sabemos Simplemente porque Lo escuchamos de otro Yo estaba en ese cuartito Allí con 60 de sus hijos Y un día decidí Hacerles una prueba Para que se dieran cuenta Lo peligroso Que es el pasar Historias de uno al otro Era el día Si no me equivoco Era el día de la parada Puerto Riqueña En Manhattan Y yo les puse En un papel Hoy hay una parada En Manhattan Y se lo di al primero Dije ven acá Se lo escribí en inglés Para que no digan Que no lo entendieron Léelo ¿Lo leíste? Sí Léelo otra vez ¿Lo leíste? Sí Repítemelo Ok Díselo al que está a tu lado Es un jueguito Que se usa mucho El telegrama ¿Verdad? El problema es Amados Un mensaje Que no va fielmente Como fue dado Trae problemas Y en 10 personas Ya yo me había dado cuenta Que había algo Fuera de tono Porque se miraban Uno al otro Yo no escribí Nada raro Yo le escribí Hay una parada En Manhattan Hoy Más nada Llamé al Des Ven acá ¿Qué te dijo? Pónselo en la cabeza Y yo ¿Qué tiene que ver Una parada en Manhattan Con Pónselo en la cabeza? Absolutamente Nada El problema Mis amados Es que muchas veces Escuchamos Información De segunda mano Y la tomamos Como verdadera Y corremos con ella Y no hay cosa Que se propague Más rápido Que un chisme Y si es una persona Que a usted no le cae bien Imagínese Y es muy peligroso El estar pasando Informaciones Muy peligroso En los últimos dos años Usted sabe La falsidad De informaciones Que se han pasado A través de los medios De comunicación Usted sabe Las cosas Que se han dicho Usted sabe Cuantas nosotros mismos Hemos propagado Porque nos parecen Buenas Mis amados Una de las cosas Más necesarias Es esta cosita Que a nadie le gusta ponerse Usted sabe Cuantas cosas Se dijeron O se dicen Se siguen diciendo Que esto es dañino Que esto causa esto Que esto causa aquello Que por aquí Que por allá Y usted lo lee Y se lo pasa a otro Mira lo que dijeron Y usted saca texto O lo leí en el internet Y cualquiera Puede poner cualquier cosa En el internet Y tenemos el problema Amados Que comenzamos A pasar para adelante Las cosas que oímos Sin saber Ni siquiera De que fuente Salieron ellas Y eso causa Muchos problemas Muchos Muchos problemas Me dijeron Que tú dijiste ¿Quién te dijo? No, no, no Yo te digo El pecado Pero no el santo ¿Cómo entiendo? Te digo El milagro No el santo No, 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 no Si usted dijo Que le dijeron Dígame quién fue Para ir a confrontar Yo aprendí De mi pastor No se ponga usted A estar regando problemas Si le dijeron Que fulano o hijo Vaya donde fulano Y póngalo de frente Para ver si es verdad Uno de los muchachos Fue donde su mamá Y le dijo Que le estaban haciendo esto Que si le estaban haciendo aquello En la clase Y la mamá vino donde mí Yo fui y lo busqué Y le dije Ven acá ¿Quién te hizo tal cosa? Fulano, fulano y fulano Muy bien Busqué fulano, fulano y fulano Y él lo metí En los cuatro en un cuarto A ver ¿Qué fue lo que se pasó? No, que ellos están diciendo Cosas de mí Y uno me dice De ti Yo ni siquiera sé Quien tú eres Pero ya Estaban muertos Los padres Y yo no sé usted Pero cuando los padres Se envuelven en problemas De muchachos Siempre hay un problema Más grande Mi mamá Nos creó a nosotros De esta forma A mí no me traigan Chismes aquí Porque yo no voy a pelear Con vecinos Por muchachos Si llegaba un vecino Dijo Mire Vi a su hijo de tal parte Mi mamá ni preguntaba Vaya acá Pa, 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 pa Una peli Y se acabó el problema Y siempre nos decían No busquen problemas Porque yo lo resuelvo Porque yo lo resuelvo enseguida Y aprendimos A que se había un problema Aquí Salíamos por allá Cuando uno es muchacho Uno participa de muchas cosas Y cuando dos o tres Salen de la escuela Y comienzan a decir Si se arma un pleito Ya usted sabe Y todo el mundo estaba Y los dos aquellos Y yo salía por el otro lado Corriendo Porque si le decían a mi mamá Que yo estaba Donde estaba el pleito Me llevaba a la mía Porque ella no se metía En problemas de muchachos Siempre le dijo Yo no voy a estar discutiendo Con adultos por un muchacho Entonces uno evitaba las cosas Para evitar que la vieja Sacara la correa Porque no jugaba La última vez Que me dio un bofetón Yo tenía 28 años Acababa de casarme No sé lo que le dije No recuerdo Pero me dio un bofetón Pero si me acuerdo Que me dijo A mi no me importa Que usted esté allá arriba Con un palo de escoba Te bajo Mi vieja tiene ya Va a cumplir 82 años Y es la misma Le baja la mano Al que sea sin problemas Y hasta el día de hoy Yo a mi mamá Le digo a usted Acabo de cumplir 59 años Ni en cartas Le digo tú Porque así Fui criado Entonces mis amados Es necesario Que comencemos A formar en nosotros Una mentalidad De hacer las cosas Como se debe No como oí No como me dijeron Sino como en realidad Son las cosas Estoy en mi trabajo Ahora Pasando Una semana De líos Con una modificación Que le hicieron A una maquinaria Todo el que ha trabajado En esa máquina Les dijo No la hagan Porque va a traer problemas Pero no Pero que eso Que si a qué Que si mejor Va a traer problemas Yo tengo Veintitantos años Trabajando en esa máquina Y yo me la conozco De arriba abajo De todas partes Y yo se lo dije Eso va a traer problemas Pero alguien decidió En cierto lugar Muy más alto que yo Que eso se iba a hacer Decidieron que iban a hacer un estudio No hicieron nada Simplemente la suspendieron Por dos meses Y luego la pusieron Pero como nos indicaron Que había que hacerla La hicimos Y tengo una semana entera Lidiando con este problema Pero usted sabe Que yo aprendí Que no importa Lo que usted crea O lo que no crea O lo que le parezca Lo que dice El que está por encima Eso es lo que se va a hacer Quiera usted o no quiera Y he aprendido A someterme A las autoridades Si mi jefe me dice Haga eso Yo lo hago ¿Sabe por qué? Porque después de todo Él es quien va a tener Que responder Por lo que se haga Estoy convencido Como que estoy aquí parado Que eso que hicimos En el trabajo Esa maquinera Va a traer problemas Y por más que se lo dije No hacen caso Pues vamos a hacerlo Y no ha hecho más nada Que traer problemas Y tenemos una semana Porque ahora Ya que está hecho Ahora hay que arreglarla ¿Usted sabe A quién le toca arreglarla? A mí Entonces tengo que Buscar la forma De que trabaje Y en eso tengo Desde el lunes Tratando de que trabaje Mejorando aquí Mejorando allá Causando problemas acá Causando otros por allá Pero estamos trabajando Y es necesario Que entendamos Mis amados Que cualquiera Que sea la situación En la que usted se encuentre Es necesario Que trabaje en ella Para bien No para mal En el ministerio Uno se encuentra Con muchos problemas Yo bendigo a Dios Que no tengo el manto De mi pastor Porque durante los 50 años Que él tiene el ministerio Y estoy seguro Que se ha encontrado Cosas que usted no se imagina Si uno Si yo allí Con muchachitos Con teenagers Me encontré En unos cuantos Imagínese Lidiando con todos nosotros Pero muchas veces El que está A cargo Tiene que tomar decisiones Y las decisiones Que se toman No siempre encuentran Una audiencia receptiva Porque siempre Va a haber alguien Aquí en la que se hace No le va a caer bien Si le decimos No se pongan Doble parking allá Párase acá Siempre alguien que dice Pero si en la puerta Ahí mismo Yo me bajo enseguida Y corro No se toma ningún tiempo Eso dice usted Pero lo que usted Se para Sale Y se acuerda Que se dejó la cartera Ahí alma El problema Y eso ha sido algo Que el pastor Ha venido diciendo Por muchos años Pero todavía se ve Y no le estoy diciendo esto Para Tratar de No, no, no Es que se ve Entonces Eso muestra Que no se escucha Lo que se está diciendo Y muchas veces Mis amados Nos encontramos En tantas cosas Por no escuchar Lo que se nos dice ¿Por qué está Este hombre Predicando hoy? ¿Por qué no pudieron Poner a Julio? Y todo el mundo Mira para Julio Martínez Yo no dije apellido Yo no dije apellido Yo dije Julio Una vez Uno de los jovencitos Me dijo Tú te paras Ahí a hacer chistes No más Digo Mi intención No es hacer chistes Pero eso es lo que El Señor me da Y gloria a Dios Que tú puedes reírte Porque si te ataco Entonces lloras Y no todas las decisiones Se toman Muy a Muy a Con mucha alegría Tenemos muchas cosas Que nos gustan Otras que no nos gustan Y si por alguna causa El Señor decide Que alguien Que no te cae bien Sea quien esté Por encima de ti Ay Dios mío Porque él Porque ella Y comienza por allí Mira yo Yo sé que esa Esa persona es así Que sea Y comienza Comienza el Y a la media hora Todo el mundo Tiene algo diferente Que decir Y si usted Querer envenena La mente de otro Y comenzamos Amados Y nos metemos En problemas Y la verdad Que muchas veces Ni sabemos Cómo llegamos Pero muchas veces Nosotros somos Los mismos responsables De estar metidos En el problema En el que nos encontramos Mire todas las decisiones Que el Señor tomó En la palabra Léase la palabra Y usted verá Que todas encontraron Oposición Por alguna razón El Señor Decidió escuchar Al pueblo Y les eligió A Saúl Sabiendo él Que Saúl No era el hombre Que él tenía Que debería de estar allí Y decidió Desechar a Saúl Y le dijo al profeta Ya deja de estar Llorando por Saúl Ya yo lo deseché Yo he escogido uno De la casa de Isaí Ve y búscalo Ve allá Y úngelo Y el profeta Fue a la casa de Isaí Y desde que vio El primero Dijo Delante de Jehová Estás ungido Grande Guerrero Hombre Listo para la pelea Este es un rey Y el Señor Le dijo ¿Cómo? Tú estás mirando Lo que está delante De tus ojos Yo estoy mirando El corazón Ese no es Y buscan el otro Tampoco Y todos pasaron Y todos fueron desechados Al punto que el profeta Le preguntó Ven acá Tú no tienes otro hijo Sí, sí El chiquito Pero está allá Cuidando las ovejas Porque ni sus padres Lo habían tomado en cuenta Pero Jehová Sí lo tomó en cuenta Usted ha leído Cuando él dice Aunque mi madre Y mi padre Me desamparara Con todo Jehová Me recogerá Es que a él Lo desampararon A él Lo dejaron A él Ni lo invitaron A la cena Pero el que lo mandó A buscar Sabía donde él estaba Y por eso Él escribe Detrás de las ovejas Me sacó el Señor Amados Cuando el Señor Tiene a alguien Para algo No es para nosotros Cuestionarlo No es para cuestionarlo Miren Cuando el hermano Oraba hoy Yo decía Pero mejor que siga a él Y acabe la prédica Porque mencionó Todas estas cosas En la oración Yo he estado El día entero Pidiéndole al Señor Que confirme esto Y lo hizo ahora Mientras él oraba Y en la última Alabanza que cantamos Tú lo llenas todo Tú eres el centro El universo Gira en torno a él Él decide Y todo lo obedece Mis amados Hace Serán algunos 15 17 años Por ahí El pastor Predicó un mensaje Y terminó diciendo Levanta tu cabeza Porque tu redención Está cerca Y nos dijo Cuando usted salga Por la mañana Levanta su cabeza Cuando yo salgo Está oscuro Y yo siempre miro arriba Y busco una estrella En particular Siempre la busco Todos los días Está para el suroeste Y allí yo la busco Todos los días Comenzó Más para el este Ahora está cerca Del oeste Pero sigue Esa estrella Dando su vuelta Porque Dios Le estableció Una órbita Y sigue la órbita Que Dios estableció Y cuando Dios Establece algo Dios sabe Lo que está haciendo Muchas veces No estamos de acuerdo Con lo que Dios Está haciendo Muchas veces No, no, no No nos cabe En la cabeza Que Dios Este haciendo Esto o aquello Pero Dios Sabe Porque lo hace Dios escogió A David Porque era un hombre De acuerdo A su corazón Era un hombre Que tenía el corazón De Dios Que tenía debilidades Mire Léaselas Ahí están Dios no las ocultó Dios las puso En la palabra Para que usted sepa Que era un hombre Con muchísimas debilidades Pero en medio De todo eso Estaba un hombre Que quería Complacer a Dios Que cada vez Que metía la pata Sabía arrepentirse Y pedir perdón Pero no fue agradable A su familia Cuando David Fue declarado rey Ninguno Ninguno De sus hermanos Se unió a su ejército Usted sabe Cuando se unieron a él Cuando le cayeron En mal a Saúl Cuando David Salió corriendo Y se estaba escondiendo Entonces vinieron ellos A buscar que David Ahí sí Pero cuando David Es parte de ellos Que vivía en su familia Fue a llevarles comida Mientras ellos Estaban en la guerra Su papá lo envió Llévalo este grano Llévalo el queso Llévalo esto Llévalo aquello Y él fue Enseguida le dijeron Tú eres un sanguinario Que lo que vienes Es a ver gente Morir aquí en la batalla A eso has venido Tú eres un sanguinario ¿Cuál era el propósito De David ir allí? Llevarles comida Pero enseguida Lo acusaron de algo Que él no tenía Nada que ver ¿Cuántas veces Te han acusado a ti De algo Que tú ni siquiera Estabas por ahí cerca Y de repente Te ves en el mismo Medio de la acusación Pero todo eso Todo eso Lo usa Dios Para crear en nosotros Un carácter Para que tú Tú mires a Dios En todas las situaciones Porque de verdad De verdad De verdad Amados A nadie le gustan Las acusaciones Pero en medio de todo Se tiene que ver La gloria de Dios Amén 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 Davidcito llegó allí A llevar comida Lo acusan de ser un sanguinario Que lo que vino Fue a ver un espectáculo Y de repente Se aparece aquel Gigante Desafiando al ejército entero Un hombre Desafiando a un ejército entero Y estaban todos temblando Y aquel Que fue a llevar comida Sin ningún interés de batalla Acabó ganando la guerra En el nombre de Jehová Amén Y con todo y eso Amado Su familia No participó en su reinado ¿Cuántos Cuántos tiene David Que le llamaban Los valientes de David Que eran gente de guerra Gente que peleaban Hasta que de las espadas Hasta se les quedaba pegada De las manos Que defendían Las causas de las ciudades Del Señor Y peleaban a favor Del pueblo de Dios Sin embargo Léase en la Biblia Y encuentren Uno de sus hermanos Peleando con él Encuéntreme uno Ninguno Pero David No se dejó amedrentar Por eso David siguió Haciendo lo que el Señor Le había indicado Quisiera Hasta el día de hoy En Israel Se venera El reinado de David Usted es en el libro De los reyes En el libro De las crónicas Y todo lo que se habla De los reyes Y enseguida Se menciona Se compara Rey con David Hizo lo bueno De acuerdo A como vio David Su padre O hizo lo malo Y no como David Su padre Y en todas estas cosas Mis amados Se muestra Que Dios está en control No importa En la situación Que nos encontramos David se vio muchas En muchas Mire fue traicionado Por su propia familia Sus hijos Lo traicionaron Los amigos Cercanitos de él Se fueron Con otro Porque creyeron Ya David está viejo Ya se acabó Ahora que le toques al otro Nos vamos con aquel Que pena Me da a mi Cuando yo veo a la iglesia Unirse A cosas Que son Indignas de Dios Simplemente Porque pueden tomar Algún beneficio Indignas Dale el púlpito A políticos Para que hablen Simplemente Amados Mire hubo uno Que se llenó La boca De decir Que él Había bajado El COVID Aquí en Nueva York Y dijo Esto no lo hizo Dios Esto no lo hizo el destino Esto lo hicimos nosotros Acabó en vergüenza Y una iglesia En Brooklyn Le dio el púlpito Para que se subiera a hablar Hace poquito En que estamos Yo no vine aquí A hablar de política Yo vine aquí a decirte Que cuidado Amado Cuidado En tus relaciones Con tus hermanos Que salen Entre ustedes Que se habla Que se dice Cuál es la razón Por la que te reúnes Yo recuerdo Cuando yo llegué A esta casa El respeto Que se tenía aquí Por las autoridades A nadie se le permitía Que levantara Su voz Y hablar en contra De ningún anciano De ningún líder No se le permitía Se le cortaba Pero enseguida No, 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 no Aquí no Yo espero Que eso Que eso No cesa En medio nuestro Yo espero Que eso siga Y que vive Que se acreciente Y que siga No porque yo tenga Nada que ver con eso Sino porque Eso es Precioso Delante del Señor Usted lee en la Biblia Acerca de De como el incienso Baja por la cabeza Eso es ley de Dios No permita Que nadie Nadie No importa Sea quien sea No permita Que nadie Levante su voz En contra De la cabeza Que Dios ha puesto En esta casa Eso no se lo permite A nadie Y gloria a Dios Que no está aquí Aunque quizás Lo esté viendo Porque eso es peligroso Levantar su voz En contra de la autoridad Es peligroso El apóstol Pablo Le escribe a la iglesia Y le dice Sométase A toda ¿A cuánta? A toda autoridad Y no la que a usted Le caen bien Toda A mí los policías Yo Cuidado El apóstol dice Que ellos están ahí Para poner el orden No por los que hacen bien Sino por los que hacen mal Usted someta a la autoridad Le caiga bien O no le caiga bien Esto no es cuestión De partido Ni de Esto es Esa autoridad Dice el apóstol Que toda autoridad Ha sido puesta ahí Por Dios No porque le dijeron No Dios lo puso ahí Y Dios quiere cumplir Algún propósito Con el que sea Nos sometemos A toda autoridad Guárdese usted Estar hablando mal De las autoridades Esto de partidismo Y Que si Esto que si aquello Cuidado Mis amados Cuidado A usted puede Que no le caiga bien El presidente Pero si el presidente Fracasa Fracasa la nación entera Usted Usted no Usted no se ha puesto A pensar en eso Si el que está a cargo Fracasa Fracasa Todo lo que está debajo En mi trabajo Muchas de las cosas Que me dicen que haga A mi no me gusta Pero tengo que hacerla ¿Por qué? Porque si fracasa Lo que me dijeron Entonces fracasa También la maquinaria En la que yo trabajo Y allí se va El trabajo mío también Yo quiero que usted Reciba su carta Y su revista Y su paquete Que pasan por la máquina Que yo trabajo También quiero recibir Las mías Que pasan por la máquina De otro Entonces Si yo no hago Mi trabajo No solamente Usted que no lo recibe Sino que el otro Tampoco va a hacer Su trabajo Y eso es Una bola de nieve Que va bajando Y acrecentándose No se deje usted Llevar En su trabajo Por lo que digan Sus compañeros Usted tiene un deber Cumpla con su deber Y hágalo bien Hágalo para el Señor No esté trabajando Porque me van a No usted haga Su trabajo Como para el Señor Porque hay muchos Que trabajamos Cuando está el jefe ahí Cuando el jefe se va Nos sentamos Tengo una muy Muy mala experiencia Con uno de mis compañeros De trabajo cristiano Y lo pongo entre comillas Porque Estábamos moviendo Una maquinaria De un sitio a otro Y nos dijeron Usted llega a la hora Que usted sea Y comienzan a trabajar Yo llegaba A las 6 de la mañana Él también Llegaba a las 6 Ponchaba su tarjeta Y se iba a dormir Y a las 8 Cuando llegaba El supervisor Ahí estaba el hombre Y se sentaba Por allí Y todo el mundo Trabajando Y de repente Se ponía de pie Tan pronto Se ponía de pie Nosotros buscábamos Al supervisor Porque era la única forma Que él se ponía de pie Eso sucede En todas partes Lo que quiero decirte Es esto Que ese hombre Quería dar testimonio De ser cristiano Sin embargo Todo el que estaba ahí Decía Y eso Que es religioso Y muchas veces Las cosas que se dicen Entre nosotros Son verdad Y nosotros Nos merecemos La crítica Que se nos hace Porque ese es el ejemplo Que damos Pero que diferente Cuando usted trabaja Para su Dios Con su trabajo Lleva una estampa Que dice Yo trabajo Para mi Dios Que usted no está jugando Con su trabajo Sino que lo que le indicaron Es usted hace Y lo hace bien No es simplemente hacerlo No es hacerlo bien Me molesta Cuando me tienen que llamar Dos veces Para la misma cosa Me molesta No porque yo no quiero Ir a hacerlo Sino porque da mal ejemplo Cuando yo llego Y me dijeron Mira Este problema Yo lo arreglo Y se acabó No tiene que llamarme Otra vez para eso Porque yo quiero Que se refleje En mi trabajo Lo que Dios Ha puesto en mi corazón Pastor usted está hablando De muchas cosas Y lo que leyó Por lo demás Mi amado Todo Todo lo verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Lo puro Lo amable Lo que es de buen nombre Si hay alguna virtud Si hay algo digno De alabanza Piense usted en eso Pero eso No se refiere Simplemente A lo que usted está pensando Yo quiero que usted Aplique esto A lo que usted piensa De su hermano Que está sentado a su lado La iglesia comenzaba Y estaba en su auge Usted sabe Dice la palabra Que todo el mundo Vendía de todo Y se repartía Y nadie tenía necesidad De nada Pero en el medio De esa preciosidad Se almó un problema Porque se levantó Una voz Que dijo No me están atendiendo Y yo no sé La clase de atención O no atención Que le daban Pero es posible Que fuera cierto Pero también es posible Que fuera un malentendido Y los malentendidos Llegan muy lejos No me están atendiendo A las viudas nuestras Nada más que le dan A las judíos Entonces ahí se armó El problema Y la palabra dice Que estaban murmurando Y una murmuración Es hablar en contra De alguien por la espalda No es venir de frente Y decirle negro Mira Tú no me estás atendiendo A la viejita Si no irse por atrás Y hablar con todo el mundo En contra de la persona Que está a cargo En vez de decirle Hay que atender a estos Entonces Cuando llegó la noticia A los apóstoles Yo no sé cuánto tiempo duró Ni cuántos chismes se armaron Ni cuánto Pero había un problema serio Mire Si eso sucede hoy día Enseguida se arma Un problema de discriminación racial En la iglesia Y los apóstoles llegaron Y dijeron No, no, no Espérese, espérese, espérese Vamos a orar a Dios Para que arregle esto Y dice que le dijeron Busquen gente llena Del Espíritu Santo De sabiduría Gente apta para servir Para servir un plato de comida Se necesitaba alguien Que fuera lleno Del Espíritu Santo Para servir Un plato de comida Usted está entendiendo El estándar De las cosas de Dios No es quien a ti te guste Es quien a Dios Haya elegido Lleno del Espíritu Santo Una persona llena De sabiduría Para tratar con este asunto Y si ellos se encarguen de eso Y nosotros seguimos En la oración En la palabra Pastor Hay que a mi no me gusta Ese asiento Y la diácona Siempre me sienta ahí Usted va a molestar Al pastor Con un asiento Mire Esas sillas son toditas De la misma edad Todas de la misma edad Compradas al mismo tiempo En la misma fábrica Así que esta y aquella No que el color es diferente Olvídese el color Usted vino a adorar a Dios Y lo pusieron en un asiento Siéntese ahí Tranquilo Perdónenme lo que voy a decir Pero el domingo pasado Tuve que Llamar la atención A los diáconos Y a los que estaban ahí Porque salmó una discusión Por ahí por un asiento Que ya era la hora De comenzar el culto Y los que estaban aquí Me escucharon Que me puse un poquito serio Vamos, vamos Es hora de comenzar Y entonces se cayó Todo el mundo Pero eso no es necesario Si mandaron al diácono Que los sentaron Siéntese Vuelvo y les repito Las sillas son todas De la misma edad Y miden igualito Mídela para que usted vea Son de la misma medida Azul oscuro Porque ese fue el color Que eligió el Señor Seis meses se oró Para que el Señor Eligiera el color De esa silla Seis meses Y le dijeron al pastor Que ustedes son unos ¿Cómo fue la palabra Que usaron? Místico O algo por el estilo Y el pastor le dijo ¿De quién es el templo? De Dios Y la silla Del templo de Dios Entonces ¿Por qué Dios Que es el dueño No va a escoger el color? Y eso no se entiende En muchos círculos ¿Qué tanta cosa? Es una silla Pongo una silla No mi amado El que está a cargo De todo lo que se hace aquí Es Dios Y Dios tiene que estar a cargo De absolutamente todo Porque cuando Él lo hace Todo cae bien Por eso Dios Mandó a elegir Esas siete personas Llenas del Espíritu Santo Y sabiduría Que se encarguen De las mesas Pero no se quedaron ahí Mire lo que sucedió Con todos ellos Esteban se levantó Allí a predicar Y lo apedrearon Porque no aguantaron Su mensaje Felipe fue enviado A otro sitio Y el otro por allá Y esa gente fueron Los que regaron el Evangelio Y ministraron Por toda esa área Pero comenzaron Haciendo algo Que quizás a usted No le guste Cuando Dios te elige Para algo Dios sabe Porque lo está haciendo Dios sabe Sus planes contigo Él dice Mis pensamientos No son como tus pensamientos Porque cuantan altos Son los cielos Que la tierra Así son mis pensamientos Más que los tuyos Es que yo quiero predicar Y Dios te dice Barre la calle Barre la calle Una persona Con la preparación Mía A eso te llamó Dios Y en ningún otro sitio Tú vas a ser mejor Que en el sitio Donde Dios te llama Amén Y las decisiones De Dios A veces nos parecen Yo no sé Será esto De Dios De verdad Dios nos mandó A comprar un sitio En el norte A una hora y media De acá Y eso causó Mucha controversia No porque el Señor Dijo que en el Bronx Ahora Poughkeepsie Y Dios me dejó Ver algo Yo estoy pastoreando La iglesia de New Jersey Y la iglesia de New Jersey Nos quedamos Sin un lugar para adorar Porque el lugar Donde estábamos Es muy pequeño No tenía Ventilación Y no es verdad Que yo voy a arreglar La vida de nadie Metiendo a las personas allí Teníamos que hacer Como 5 o 6 cultos A la semana Para poder Para que la gente Fuera una sola vez Y nada más Teníamos 3 días Para hacerlos Pero yo vi a Dios Actuar Dios abre Aquel sitio Muda la iglesia Del Bronx Para allá Aquí teníamos Dos servicios ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que teníamos dos servicios Dios muda La iglesia Del Bronx A Poughkeepsie Y al principio Teníamos dos servicios Allá también Pero el de la tarde Le tocaba aquí reunirse A la iglesia De New Jersey Yo vi a Dios Abrir un espacio Para la iglesia De New Jersey Para que no se quedaran Sin sitio Para adorar Es que eso Para el norte Dios no ha terminado Aquí en el Bronx Se está haciendo Las gestiones Para comenzar A construir Dios tiene Sus cosas acá Pero Dios sabe El tiempo En que hace Todas las cosas Mis amados La iglesia Del Bronx No fue echada Para Poughkeepsie No Dios la movió A Poughkeepsie Para abrir espacio A otra iglesia Que necesitaba Lamentablemente Y esto lo digo Con mucha pena En mi corazón Y me perdonan Mis amados Pero la iglesia Muchos de la iglesia De New Jersey No han entendido esto Y no quieren Venir al Bronx Y se niegan A venir al Bronx Por la razón que sea Pero gloria a Dios Por lo que vienen Por lo que han entendido Que Jehová Hizo esto Con propósito Y vienen Y adoramos aquí Los domingos Por la tarde Y Dios se glorifica Y Dios hace como quiere Pero Ah porque eso De Poughkeepsie Eso es una hora y media Por allá Amados Usted sabe De donde vino Jesucristo A buscarte a ti Usted tiene idea No fue de Poughkeepsie Ni de Olvan Ni de Canadá Ni de México Él vino del cielo Buscarte Nos quejamos Porque tenemos que ir allí Media hora Oh santo Dios Y Dios estuvo preparando esto Desde el principio De la creación Hasta que llegó El cumplimiento del tiempo Haciendo todo Preparando todo Buscando Poniendo todo en su lugar Hasta que llegó María Y en María Depositó allí Amados Pero Nos gusta Es algo Que está en nosotros Que queremos Que las cosas Se hagan como yo quiero Y hasta que no aprendemos A someternos A la voluntad de Dios Vamos a estar Dando complejo Todo el tiempo Damos cojándonos Todo el tiempo Sufriendo Porque a mi no me gusta Lamentablemente Al que tiene que gustarle Esto aquí es a Dios No a ti Y si no te sometes A Dios Vas a pasarlo Muy duro Porque todo El que no se sometió A Dios No la pasó bien A mi no me gusta Como predica ese hombre Vete y háblate con Dios Que fue quien me cogió Para esto A mi lo sacaron Detrás de las ovejas A mi me sacaron De atrás de todas Estas ovejas Que están ahí por allá Y me metieron por allá Con un montón De ovejas chiquititas Y de ahí El Señor me sacó Y mandó a New Jersey Y un hermano Me preguntó ¿Por qué tú sabes Que Dios te llamó? Dijo Porque yo no quería Busque 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 la palabra ¿A cuánto escogió Dios Que querían? Búsquelo Que no es querer Es estar dispuesto A que Dios Haga su voluntad Dispuesto A que Dios Haga su voluntad Y Dios Va a hacer con usted Lo que Él Ha decidido hacer Cuando usted Someta su voluntad A la de Él Vamos a Pocipsi Vamos a Pocipsi Y cuando Dios Haga la iglesia Aquí en el Bronx Entonces regresaremos Todos al Bronx Entonces Dios Habilita una iglesia En New Jersey Y allá nos mudaremos El grupito Que viene aquí Pero mientras tanto Seguimos haciendo Lo que Dios Ha determinado Y vuelve usted Y pregunta Hermano ¿Qué tiene todo eso Que ver con la iglesia? Todas esas son cositas Que se prestan A mucho hablar Y cuando usted recibe De otra persona Son espíritu Las palabras son espíritu Y usted se hace partícipe De muchas cosas En las que no tiene Que hacerse partícipe Y también usted Se envuelve Y dice cosas En las que usted No tiene que estar Metiéndose El apóstol Pablo Le dice A la iglesia Que hagan lo siguiente Versículo 8 Filipenses 4 Por lo demás hermanos Todo lo que es Verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Lo puro Lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay alguna virtud En esto Si hay algo digno De alabanza En esto pensar Nos hemos enfocado mucho Pero usted sabe Cómo comenzó Todo esto Con un pleito Entre dos hermanas Que servían Junto con Pablo En los versículos Anteriores Dice Asíntique Evodia Y síntique Que sean De un mismo Sentir En el Señor ¿Cuántos de nosotros Somos de un mismo Sentir? ¿Cuántos de nosotros Sentimos lo mismo? Perdóneme Pero Si sintiéramos Todo lo mismo No hubiera tantos Problemas en la iglesia Y no estoy hablando De nosotros Nomás Estoy hablando De la iglesia En el mundo entero ¿Sabes cuántas Divisiones Cuántas separaciones Cuántas acusaciones Cuántas cosas Porque no sentimos Lo mismo Y estas dos amadas Dice el próximo versículo Así mismo Te ruego también A ti compañero fiel Que ayudes A estas A esas dos Que ahora están En trifulca Que combatieron Juntamente Conmigo En el Evangelio Amados No es que nunca Va a haber diferencias No es eso Es que a pesar De la diferencia En el Señor Sintamos lo mismo Pablo Si bendícelo A usted puede Que le guste El arroz cocinado Con las habichuelas juntas En mi país Le llaman un moro Si usted hace El arroz blanco Con las habichuelas negras En Cuba Le llaman arroz con gris Pero hay otra persona Que no le guste El arroz cocinado así Quieren el arroz Y la habichuela separado Pero están comiendo Arroz con habichuelas Los dos En diferente estilo Y quizás con un poquito De diferente sabor Pero es arroz y habichuelas Y usted puede Que no esté de acuerdo Con muchas de las cosas Que yo he dicho hoy Pero si usted cree Que el Señor Me puso aquí Usted tiene que estar De acuerdo con el Señor No conmigo El apóstol le dice Le dice Examínelo todo Y escoja lo bueno Y entre dos personas Que estuvieron luchando juntas Peleando juntas Por el evangelio Ahora hay una separación No es que no haya dificultades No es que no haya diferencias El problema es Donde llevan esas diferencias Bernabé Fue El que se echó Encima a Pablo Bernabé cogió a Pablo Lo educó Lo llevó Lo protegió Lo llevó No tenía que ir Allí fue entrenado Cuando regresó Fueron enviados los dos En misión A llevar la palabra Pero de repente Un día Bernabé decidió Que quería llevarse A su sobrino Llamado Marcos Y Pablo se le negó Dijo no Porque este Nos dejó solo Cuando estábamos por allá Y no vino con nosotros No Y se armó una diferencia Entre los dos A tal punto Que Bernabé Agarró a su muchacho Y se fue por allí Y Pablo cogió a Silas Y se fue por allá Pero después Escribe Tráeme a Marcos Porque me es útil Para la obra No se quedó En la diferencia aquella Eso fue sobrepasado Y ahora es útil Es que usted habla muy duro Es que a mí no me gusta Como usted actúa Que cuando usted llama la atención A alguien Sale con el dedo Es que este hermano Habla muy Sobrepase esas niñerías Entienda que ese es su hermano Útil para la obra Pablo le llamó la atención A Pedro Y se la llamó bien duro Delante de todos Porque Pedro estaba actuando De una forma Que no era digna Sin embargo Cuando usted lee Las epístolas de Pedro Por doquier Eso es como dice Nuestro amado Pablo Y Pablo habla de esto Y Pablo Y hay muchas cosas en común Porque a pesar De que tuvieron Ciertas diferencias Los dos estaban construyendo La misma casa Es duro Poner el block Para que otro Te dé una patada Y te lo tumbe Es muy duro Tratar de construir El otro tumbando Y uno pone el alambre Y el otro te lo corta Porque cada uno Está buscando lo suyo Y no buscando El beneficio Del dueño de la casa En las construcciones Se ven muchas cosas Y el plomero Pone el tubo Y el otro llega Y se lo quita Porque por aquí Era que yo Pone otra cosa Y al final De cuentas No se pone nada Porque se arma La discusión Y ninguno Termina haciendo nada Todo lo que es Honesto Todo lo bueno Todo lo que es Digno de pensar En esto pensar Mi hermano Habla muy duro No, di que tiene Una buena voz Para adorar a Dios Que no se está Tranquilo Está danzando Yo fui a buscar El significado De todas esas palabras Verdadero Lo que contiene Verdad Lo que es real Y efectivo Ingenuo Ingenuo Sincero Que siempre Dice verdad Cuando tú Mieres a tu hermano Sé eso Sé genuino Sé sincero Sé real Sé efectivo Siempre Dice tu hermano La verdad Todo lo honesto Honesto Decente O decoroso Recatado Pudoroso Razonable Justo Provo Recto Honrado Que lo que tú Hables de tu hermano Sea poderoso Sea correcto Sea honrado No chisme No calumnia Habla de tu hermano Con honradez Levántalo No lo tires por el piso Es tu hermano Todo lo justo Justo Que obra Según justicia Y razón Que vive Según la ley De Dios Que es exacto Que no tiene En número En peso O en medida Ni más Ni menos Que lo que tiene Que tener Ay papá Que no tiene Ni en peso Ni en medida Ni en ninguna Otra cosa Ni más Ni menos Que lo que tiene Que tener La cara Que tú muestras Esa es la que Tienes que mostrar O esa es la que Tú quieres Que vean Alguien una vez Uno de los De los maestros De los niños Vino donde a mí Y me dice ¿Por qué tú siempre Llegas a esta hora? Y Yo comencé a ponerme Un poquito rojo Por la forma En que me hizo La pregunta Antes el culto Comenzaba a las nueve y media De la mañana Y nosotros Teníamos que estar Allí con los niños Y eso Pero de la forma Que me hizo La pregunta Digo ¿Por qué Él me está Cuestionando De esa forma? Y le dije Perdóname Mi hermano Pero ¿Tú tienes hijos? No Yo tengo tres Y la mujer Son cuatro mujeres A las que tengo que esperar Que se cambien Todos los domingos Por la mañana Una de ellas Tenía que Tengo que levantarla Con agua Porque esa noche Se quería levantar Yo tenía Le echaba agua Para que se levantara El domingo Por la mañana Y entre todas Estas cosas Yo todavía Hago el esfuerzo Por estar aquí A tiempo Perdóname Pero si tú No sabes Lo que yo estoy pasando No me cuestiones Y se lo dije Con toda honestidad Sin ofenderlo Y yo estaba Medio caliente Se lo confieso Pero el Señor Me dio la Para hablarle Y se lo dije O sea Tú No tienes hijos Tú no sabes Lo que yo paso Todos los domingos Por la mañana Esperando O yo me levanto Y me cambio Y me siento A esperar ¿Sabe qué? Teníamos un solo carro Tengo que esperar Y veníamos A la familia entera ¿Por qué será Que las mujeres Siempre esperan El último minuto Para cambiarse? Por más que yo me pregunte No lo voy a entender ¿Sabe por qué? Porque yo no soy mujer Pero me siento A esperar Todo lo amable Amable es algo Que es digno De ser amado Afable Complaciente Y afectuoso Buen nombre Nombre es la palabra Que designa O identifica Algo Es fama Opinión Reputación O crédito ¿Cómo tú hablas De tu hermano? ¿Qué dices De tu hermano? ¿Qué fama Le has dado A tu hermano? Que reputación Tú la aplicas A tu hermano Virtud Actividad O fuerza De las cosas Para producir O causar efectos Es la eficacia De una cosa Para conservar O reestablecer La salud corporal Fuerza Vigor Valor Poder O potestad De obrar Integridad De ánimo Y bondad De vida Virtud Disposición De la persona Para obrar De acuerdo Con determinados Ideales Como el bien La verdad La justicia Y la belleza Digno de alabanza Algo digno Es algo Correspondiente Proporcionado Al mérito Y condición De alguien O de algo Que tiene O se comporta Con Dignidad Dios quiere Que cuando tú Hables de tu hermano Tú digas Todo lo que es Verdadero De él Que cuando tú Hables de tu hermano Tú digas Todo lo que es Honesto De él Que cuando tú Hables de tu hermano Tú digas Todo lo que es Justo De él Que cuando tú Hables de tu hermano Tú digas Todo lo que es Puro De él Que cuando tú Hables de tu hermano Tú digas Todo lo amable De tu hermano Como que ahí no hubo amén Que cuando tú hables de tu hermano Tú digas todo lo que es de buen nombre de él Que cuando hables de tu hermano Tú hables de todas sus virtudes Pero nos gusta muchas veces Tirar a nuestro hermano por el piso Y en vez de hablar de sus virtudes Hablamos de sus defectos Si algo digno de alabanza Habla de tu hermano Lo que es digno de alabanza Olvídate si te hizo, si te habló, si te dijo Habla de tu hermano lo que es digno de alabanza En esto piensa Cuando tú piensas de tu hermano Piensa en lo bueno de él Piensa en lo que trae virtud Piensa en aquello que es honesto Piensa en aquello que es bueno Piensa en lo que es digno de alabar No esté buscando razón para tirar a tu hermano por el piso Aunque no te caiga bien el hombre o la mujer Yo sé que esto no es mucho De mucha euforia Pero es algo en lo que tenemos que pensar El apóstol dice Piensen en esto Piensen en esto Síntica Síntica y Evodia No estén echándose uno atrás de la otra Recuerden Todo lo que es bueno Todo lo que es honesto Todo lo que es puro Todo lo que es digno de alabanza Piensen así Y vuelvan otra vez a ser aquellas dos Guerreras del Señor Si tú tienes algún problema Con alguno de tus hermanos Esta es la hora De ponerte de acuerdo con él Y volver a ser uno Volver a ser uno Porque lo que tú has visto Y has recibido del Señor Ha sido eso El apóstol termina esa porción El versículo 9 Diciendo Lo que aprendisteis Y recibisteis Y oísteis Y visteis de mí Esto hace El único ejército Que destruye a sus propios soldados Se llama la iglesia Lamentable Pero en vez de ver Lo bueno De nuestros hermanos Siempre estaban Buscándole las faltas Y eso Es deplorable Como soldado Siempre se me enseñó A que Yo le guarde la espalda A mi compañero Porque él Va a guardar mi espalda Y cuando te toca Ser el vigilante Es tu promesa A todo lo que tú vas a guardar De que duerman en paz Porque yo estoy vigilando Que ninguno de tus hermanos Tenga que estar mirando Para los lados Porque te tiene miedo a ti Y esto aplíquelo A todo Cuando usted vaya A estacionar su vehículo Allá hermanos suyos Que están guardando Ese estacionamiento Para que todo Esté en orden Déjese dirigir Eso es parte De todo esto Y no vaya a decir Ay pero ese hermano Siempre que yo llego allí Me salta Póngase allá Esa no es su intención Su intención Es hacerlo todo ordenado Para que quepa La mayor cantidad De vehículos Porque el suyo No es el único Eso es parte De su trabajo Y él no tiene Por qué estar allí Mire usted sabe Lo que Perdóneme Pero cuando está Esa temperatura Allá afuera Que usted Ni siquiera Quiere venir a la iglesia De tan frío que está Y ellos están allí Estacionando sus vehículos Y usted no lo ve Quejándose Están ahí en la puerta Allá afuera Yo voy y les digo No se queden aquí Más de media hora Cambien de turno Túrense Entren y salgan Porque está demasiado frío Para estar ahí Todas esas son cosas Mis amados En las que Dios quiere Que nosotros tengamos Un buen pensar Que usted se someta Que se someta A las cosas Que quizás ustedes Pero esto es un disparate Para usted Pero el orden Que Dios ha establecido Tiene sentido En todas las cosas Y cuando nos sometemos A todas estas cosas Veremos la gloria De Dios Veremos a Dios Triunfar Veremos a Dios Actuar Veremos a Dios Glorificarse En el parqueo En la entrada En cualquier sitio Porque todo esto Contribuye A que la obra de Dios Crezca Pastor usted ha hablado Demasiadas cosas Espero que Dios Te revele algunas Porque yo que te la dije Todavía estoy esperando Que Dios me la revela A mi No cuestiones a Dios Sométete a Dios Recuerdo la vez Que me dijeron Que viniera la oración A las 5 de la mañana Yo trabajaba Los sábados Y yo venía Y salía corriendo Y una vez Le dije al Señor El día que tú me des a mí Los sábados libres No es verdad Que lo voy a cambiar Por dos pesos Y en el trabajo Siempre Ay que necesito Que vengamos Que venga Que venga Los sábados Yo no le No Yo tengo que estar aquí Y yo no voy a salir corriendo Para trabajar Y dejar las cosas a mitad No Y tres veces Me cancelaron el día Pero tres veces El Señor volvió Y me lo reto Y me lo reto Y es mi esperanza Y es mi deseo A pesar de como me sienta A pesar de que esté cansado Que no esté cansado De estar aquí En los sábados De Jehová Los sábados en la mañana Porque a esto Me llamo Dios Y no te estoy diciendo esto Por si tú Tienes que estar aquí No estoy hablando de eso Lo que quiero decirte Es que cuando Dios Hace las cosas Dios las hace perfectas Y aunque el hombre Quiera oponerse Dios sabe poner las cosas En su lugar Tres veces Me cancelaron Los días libres Y tres veces Me los regresó el Señor Sométete a Dios Sométete a Dios En lo que sea Mira a Dios Obrar en tus amados Que están en la puerta Mira a Dios Obrar en tus amados Que están en el estacionamiento Mira a Dios Obrar en los hermanos Que están abajo Los que limpian Los que hacen todas las cosas Mira a Dios Obrar en todo Y en vez de decir Es que ese hermano Dale gracias a Dios Porque es el que está Protegiendo tu auto En vez de decir Ese hermanito Siempre me dice Que me siente aquí Dale gracias a Dios Porque mira Te tienen un asiento Y dale gracias a Dios Porque te habla Aun cuando el consejo No resulte muy agradable Como padre de cinco Abuelo de ocho No todas las cosas Que uno decide en la casa Son de buen No se reciben muy bien Hay cosas Que a veces uno tiene Que no es así Que se va a hacer Porque después de todo En su casa Usted es responsable Como padre Como madre Usted será responsable De la decisión Que se tome Y si usted no la hace Sabe quien la va a hacer Por usted Los hijos El pueblo Que es gobernado Por muchachos Sufre Pero cuando el rey Cuando el rey gobierna Entonces el pueblo se goza Tome usted la decisión De servir a Dios En su casa Tome usted la decisión De servir a Dios En su trabajo Tome usted la decisión De servir a Dios Principalmente En su relación Con sus amados Y que todo lo que se haga Por usted Sea Lo bueno Lo honesto Lo justo Lo que tiene buen nombre Todo lo que es digno De alabanza Que eso sea Tu pensamiento Que Jehová te bendiga Que Jehová te guarde Sea el Señor Dios poderoso Haciendo esa obra En nosotros Y en mí primero Para que todo lo que salga Por nuestra boca Traiga alabanza Al nombre de nuestro Dios Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10-4-73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!